Bienvenidos al segmento del Toque Moque Waldo y hoy día les voy a traer la última receta del año una receta propia de nuestra gastronomía y no puede ser otra cosa que la rosca de reyes un delicioso pan propio para estas fiestas de bajada de reyes y con esta fiesta terminamos las festividades de navidad así que vamos por los ingredientes no se olviden que los mejores productos variados a buen precio lo encontramos aquí en la megaferia en la avenida 25 de noviembre frente al colegio Simón Bolívar vamos un muy buen producto que lo encontramos aquí en la megaferia es 3T y tenemos versión light o aquellos que les guste con sabor de azúcar natural tenemos el fritín natural vamos por el resto y vamos a llevar harina sin preparar porque esto es lo que necesitamos para nuestra rosca de reyes leche evaporada y vamos a llevar mantequilla ahí está un paquetito de 100 gramos huevos vamos a llevar cerecita porque con esto vamos a hacer una decoración muy bonita en nuestra rosca de reyes y ahora voy por las almendras y ahí terminamos de hacer nuestras compras y nos volvemos a ver en la casa tradicional para preparar nuestra deliciosa rosca de reyes ya estamos aquí en nuestra cocina de la casa tradicional porque hoy día les voy a enseñar a preparar la rosca de reyes un postre o un pan muy delicioso para ahora que vamos a cerrar las fiestas de navidad este 6 de enero y aparte yo les voy a enseñar a preparar las glorias aprendieron a preparar se acuerdan el aleluya luego aprendieron a preparar el maná y ahora van a aprender a preparar las glorias ambos o estos tres postres se usa la almendra y fíjense los nombrecitos tan curiosos que les dieron nuestras abuelas nuestros ancestros les voy a dar las recetas pero en el orden que vamos a ir avanzando la preparación de nuestra rosca de reyes pero como les dije les voy a enseñar a preparar las glorias y nuestra rosca de reyes la vamos a rellenar con la gloria que es como la rellenaban en mi casa entonces para preparar la gloria necesitamos una taza y media de azúcar blanca media taza de jugo de naranja, puro jugo de naranja ahí vamos a dejar de que se haga un ratito el almíbar y lo que vamos a necesitar también para nuestras glorias es puré de almendras 150 gramos, licor de naranja aproximadamente media onza de licor de naranja entonces mientras se está haciendo nuestro almíbar con la naranja les voy a indicar los ingredientes para nuestra rosca de reyes necesitamos aproximadamente 600 gramos de harina sin preparar 100 gramos de azúcar blanca ralladura ya saben de 4 cítricos que es naranja, lima, mandarina y limón 30 gramos de levadura en polvo 100 gramos de mantequilla 3 huevos más 1 yema 1 cucharada de miel de abeja 250 mililitros de leche media cucharada de agua de azar una cucharada de licor de naranja y vamos a necesitar los marrasquinos para la decoración y también para ponerle por qué no algo en el relleno y algo infaltable para nuestra rosca de reyes es lo siguiente, a ver, me va a ponchar aquí mi amigo Sabino miren, un trocito de carbón y un regalito porque esto de acá lo tenemos que envolver en un pedacito de papel manteca el regalito y el trocito de carbón en otro pedacito de papel manteca lo vamos a envolver bien y esto debe de ir en medio de la rosca porque la tradición dice que si uno se ha portado bien durante todo el año nos debe de tocar o le debe de tocar a esa persona el regalito y si se ha portado muy mal ese niño o ese adulto durante todo el año le debe de tocar el carbón y si le toca el carbón pues se tiene que esmerar durante todo este año 2013 porque ya saben, si no los reyes no le traen regalos para el próximo año y ya tenemos entonces con una buena consistencia nuestro almíbar de naranja y le vamos a ir agregando entonces nuestro nuestra pasta de almendras ahí está y ahora a integrar muy bien y a tener cuidado porque esto siempre salta entonces tengan cuidado cuando preparen las aleluyas el maná y las glorias y esto casi, casi está así que vamos a ir por media unza de licor de naranja y lo que vamos a hacer con esto es blanquear es decir vamos a batir nuestro almíbar que tiene las almendras las vamos a batir hasta que cambie el color y eso va a hacer también de que se enfríe un poco ahora sí vamos a cernir nuestra harina no se olviden siempre que usen harina preparada o sin preparada hay que darle una cernidita para evitar que se nos vayan a formar algunos grumientos que viene ahí en la harina por la humedad ahí está y a esto le vamos a dar forma de un volcancito por si acaso siempre tengan algo de harina a la mano porque la masa puede ser que les pida algo más o bien algo menos de harina a esto yo le voy a colocar mis ralladuras acuérdense que es lo mismo que usamos para el pan de la abuela o para la torta de navidad usamos las ralladuras de tres cítricos de cuatro cítricos la naranja la mandarina el limón y la lima la leche debe de estar tibiecita y acá vamos a colocarle nuestra miel de abeja es una cucharada de miel de abeja vamos a disolverlo muy bien y le vamos a colocar nuestra levadura fresca son 30 gramos vamos a mover muy bien la leche tiene que estar tibiecita no caliente y no fría para que de esta forma puedan activarse ahí todas nuestra levadura vamos a disolver muy bien me voy a ayudar para disolverla mejor aprovechando que este está tibiecito ahí nuestro azúcar ya saben que es 100 gramos de azúcar blanca y todo esto lo voy a colocar en el centro de mi corona o 10 mil o 10 mil o 10 mil volcancitos vamos a empezar acuérdense lo que habíamos dicho empezamos con un dedito cuando se canse recién vamos por el segundo vamos a mezclar un poquito nuestro líquido con la harina y ahora que no perdí todo y ahora que no tengo nada perdí todo y ahora que no tengo nada ay yo sigo mi camino yo a mis 41 años todavía creo en los reyes magos y que creen 6 de enero todavía sigo recibiendo mi regalito por bajada de reyes aparte de las golosinas es una fiesta muy bonita que lamentablemente se ha estado perdiendo porque las fiestas de navidad se han vuelto muy comerciales y también pues ha entrado todo tipo de corrientes a interferir estas fiestas pero hagan esta rosquita porque es una delicia ahora como ya tiene más consistencia vamos a colocar tres huevos más una yema ahí está tres huevos y una yema hay distintas recetas de hacer este esta rosca yo les estoy dando como lo he aprendido a preparar de las manos de mi señora madre ahí está bien integrado entonces los huevos y vamos a hacer lo mismo con la mantequilla ¿cuánto es mantequilla? 100 gramos de mantequilla y usen mantequilla no margarina no les aconsejo que usen para estas recetas cuando les pida mantequilla a usar mantequilla le vamos a colocar nuestros dos líquidos ¿si? vamos a hacer un huequito y a colocarle acuérdense que siempre colocamos al final los licores y hay echado media cucharada de agua de azar una cucharada de licor de naranja suelta todo tu dolor dímelo un huracán y una mariposa y vanse en la cara en medio de la mano